Continuando con este programa de resumen semanal Neutral FM, vamos a comentar algunas actividades de mucha trascendencia, algunas porque son muchísimas, respecto a la fuerza del pueblo. El jueves, día 10, por ejemplo, estuvimos en Pantoja en una asamblea con los compañeros de la Isabela, Pantoja y la Ondonada, motivándole sobre los trabajos que hay que hacer, las futuras actividades que tenemos compromiso a asumir y fortalecer junto a los compañeros de la seguridad número 2 de la fuerza del pueblo. Le decíamos a los compañeros de Pantoja, la Isabela y la Ondonada, que pronto tenemos ya que formalizar, poner en práctica varios temas que decidió el partido, cinco documentos de la formación política. Son talleres que tenemos que hacer en toda la secundación, se está haciendo a nivel nacional, para prepararnos prepararnos con lo que son las, lo que el partido acordó en su congreso institucional fundacional de la fuerza del pueblo. El estatuto, la línea política, la línea, varios instructivos, todo eso hay que discutirlo en varias reuniones o un día completo para formarnos doctrinariamente y tener más fundamentos políticos de defensa de nuestro partido y tener una visión más amplia de la problemática nacional sobre los partidos políticos y de la fuerza del pueblo. Entonces, hay que buscar en cada bloque lo que son día, hora y el lugar donde se va a realizar esos talleres. Deben estar presentes todos los encargados de formación política, todas las direcciones media completas y, en la medida de lo posible, convocar a todos los presidentes de dirección de base. Y ahí vamos a discutir esos temas. También, el viernes, la secundación número dos, que coordina el compañero Nelson Gómez y presidida por él, y varios compañeros de la dirección central, de la dirección ejecutiva, estuvimos ahí analizando el asunto de finanza del partido a nivel nacional y a nivel de la secundación. El partido tiene una rifa importante de 500 pesos. Ahí mismo se repartieron los boletos y tanto las direcciones de base, los miembros, como la dirección central van a tomar una cantidad equi para venderlo, porque el partido tiene que suplirse de finanza. La finanza es la gasolina que motoriza la acción de cada partido, de cualquier institución, y tenemos que aumentar la finanza, hacerla eficiente, para que podamos seguirnos fortaleciendo. Sin finanza, ninguna institución puede desarrollar todas las actividades que tiene, porque lo que busca es fortalecimiento, poder político, buscar espacios de participación y que las actividades se puedan realizar en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Y más para un proceso electoral que se avecina de grandes dimensiones, se necesita dinero para tener éxito en la actividad. Pero más que dinero, se necesita la calidad política de cada militante al servicio de esta causa. Y esperamos que esos boletos que se vayan a vender a 500 pesos, podamos hacerlo con éxito y sacarle el mayor beneficio posible. Pero también el partido abrió una plataforma digital para que cada militante del partido y miembro pueda colaborar. Y se le va a preparar un link donde pueda entrar y hacer una especie de cadena donde esa persona a través de ese link pueda motivar, convencer de que no solamente los miembros del partido puedan colaborar. Un mínimo de 200 pesos y es abierta para cualquier tipo de colaboración del pueblo, de los miembros, de los presidentes de dirección de base, de los dirigentes en medio y de la alta dirección del partido. Vamos a colaborar, vamos a usar ese link, vamos a introducirlo por ahí porque eso le da el partido, le va a dar un seguimiento muy estricto de la eficiencia de cada compañero en su colaboración. Eso va a llegar también a los oídos, va a tener control el presidente del partido, Leónel Fernández, líder del partido, para saber cómo vamos en finanzas. Una especie de cómo también diríamos, es un método de recaudación que otros líderes mundiales han usado como Obama, que lo usó, donde le pedía la colaboración al pueblo, el pueblo colaboraba y así había una finanza viva y un apoyo del pueblo, lo cual es importante para cada partido. En este caso, la fuerza del pueblo. Otra actividad que hicimos fue ayer en Cristo Rey, hicimos una gran jormentación de mujeres. Ahí participaron muchas mujeres de la fuerza del pueblo, de la Seguridad Número 2, la compañera Lina, que es la que dirige ese organismo y la presidenta, habló a nombre de todas las mujeres y a pesar del aguacero que cayó, de la gran lluvia que había caído en la secundación, se decidió mantener la actividad y se dio con muchos éxitos. Ahí estuvieron presente el diputado Tobías Crespo, quien habló también a nombre de la secundación, el compañero Nelson Gómez, produjo un discurso muy motivador para todas las mujeres y lo que está o no presente ahí, así como la encargada de las mujeres de la fuerza del pueblo, miembro del comité político, también habló en esta actividad. Es decir, que fue una actividad sumamente exitosa, se jormentó el frente de mujeres de la secundación y ayer hicimos una actividad con orgullo que fortalece indudablemente a la fuerza del pueblo en la secundación número dos. Pero también, ¿qué pasó ayer? Ayer un local del PRM en Cristo Rey fue pintado de verde y sus dirigentes salieron de ese partido, del PRM y fueron a apoyar a la fuerza del pueblo. Ahí estaba el compañero Nelson Gómez, estaba Naucoluna, estaba Ángel Segura, varios compañeros importantes, incluyendo la presencia del diputado Omar Fernández, dándole apoyo a la decisión de esos dirigentes del PRM que se van a la fuerza del pueblo. Como una señal, señores, de que la cosa está cambiando, de que la improvisación y la falta de planificación y la falta de visión política del gobierno está llevando a que muchos de sus dirigentes se vayan yendo. ¿Y a dónde van? Se van a la fuerza del pueblo. Al partido que la gente entiende que puede salir triunfante en el proceso venidero de 2024. Otra actividad importantísima que se celebró fue hoy. Varios bloques de la secundación salieron a las calles a seguir inscribiendo gente. Afiliación verde, la afiliación, la jornada verde de afiliación del pueblo. Organizándose en la fuerza del pueblo. Los bloques de la ensanche de la fe, los bloques de las flores, de Cristo Rey salieron a la calle y otros bloques más a organizar, a inscribir, a afiliar a la gente del pueblo para que se organice en la fuerza del pueblo. Terminamos la importante edición de su programa resumen semanal de Nontral FM y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!